Nuremberg Durante los juicios de Nuremberg, que duraron desde noviembre de 1945 hasta octubre de 1946, se conoce el nombre de Adolf Eichmann y se conoce su rol como arquitecto de la solución final. A partir de ese momento, Adolf Eichmann pasa a ser un objetivo importante en la búsqueda de justicia. Simón Wiesenthal fue un sobreviviente del campo de concentración Mauthausen. Simón Wiesenthal pierde 89 miembros de su familia en el holocausto. Incluso, él ve como su madre es trasladada y asesinada. En el año 1945, las fuerzas aliadas liberan el campo de concentración Mauthausen. Simón Wiesenthal y un grupo de sobrevivientes de los campos de concentración, 30 aproximadamente, se dirigen a la ciudad de Linz. Allí se instalan y crean una red de búsqueda de fugitivos nazis. Al cabo de un tiempo, notan que las fuerzas aliadas van perdiendo interés en la búsqueda de fugitivos nazis. La organización comienza a disolverse. Asher Ben Nathan crea una biblioteca de investigación. Esa sería su fachada. En Bad Altensee envían a Manus Diamant a ver a la mujer de Adolf Eichmann, Verónica Liebel, que allí vive con sus hijos. Sin embargo, Manus Diamant no tiene éxito con Verónica Liebel. La mujer de Adolf Eichmann regresa y planea una segunda estrategia. Sería la de enviar a Manus Diamant a la casa de María Mössenbacher, la que habría sido amante de Adolf Eichmann. Allí, Manus Diamant se hace pasar por un antiguo amigo del teniente coronel o ex teniente coronel Adolf Eichmann y entabla una relación con María Mössenbacher. Una tarde, revisando un álbum de fotos, encuentra Manus Diamant la primera foto de Adolf Eichmann del año 1935. Un joven Adolf Eichmann. Este es un momento importante en la captura de Eichmann. A partir de ahora, Adolf Eichmann deja de ser un nombre y se le suma su fisonomía. En 1948, se comenzaría a trabajar en un primer plan con el objetivo de atraparlo. En el año 1948, se declara la independencia del Estado de Israel. Llegan los rumores de que Adolf Eichmann aún se encuentra en Austria. Envían un comando, siete agentes y entre ellos Acher Ben Natan. Se une en Austria Simón Wiesenthal. Se hospedan en un hotel muy cerca de donde vivía Verónica Liebel. Ellos saben de que Adolf Eichmann visita asiduamente a su familia. Corría el año 1949 y, por sobre todo, una fecha muy importante, Silvester, 31 de diciembre. Todos esperaron, en vano. Eichmann nunca llegó. Le habían avisado que habría un comando israelí buscándolo. El soplo se lo da la organización Gelen. La organización Gelen era la predecesora de lo que es hoy el BND, el Bundesnachrichtendienst. Estaban abocados a la tarea de espiar a los soviéticos. La organización Gelen fue una organización comandada por Reinhard Gelen, un Obersturmführer de la Wehrmacht. Era director de contraespionaje en el Frente Oriental. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Reinhard Gelen tenía una lista con todos los agentes que había infiltrado en la Unión Soviética y países satélites. Tenía también una lista con todos los agentes que había infiltrado la Unión Soviética en el MI6 inglés y en la OSS, que sería luego la CIA. Con toda esa información, Reinhard Gelen se entrega a los aliados. Reinhard Gelen se entrega a los aliados, específicamente a los estadounidenses. Es importante este momento porque Reinhard Gelen, en un primer instante, además de decir que tiene esa información, les exige ya a los norteamericanos, siendo un prisionero, que siete de sus antiguos hombres lo debían acompañar a Estados Unidos. Pues los norteamericanos, usando toda la estructura de paperclip que era para captar científicos, también captaron a militares con causas o no judiciales que les fueran útiles en los años venideros. Estados Unidos no tan solo se dio cuenta de lo importante que era Reinhard Gelen en ese momento, al poder limpiar de comunistas sus propios servicios de inteligencia, sino que se dio cuenta el potencial de este hombre, ya que su red de espionaje en el frente del este, más la red de conexiones que tenía en la propia Alemania como alemán, y la ventaja de que Reinhard Gelen no fuera un SS buscado, ya que pertenecía a las tropas del JIR, o sea, el ejército regular alemán, lo hacían un individuo indispensable para el esfuerzo de guerra posterior, para eso que después llamaríamos la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Reinhard Gelen es reclutado por los Estados Unidos, con él, cuatro mil hombres que operaban en Europa, todos camaradas que habían luchado juntos durante la Segunda Guerra Mundial. Curioso, esto fue en el año 1946. En la República Argentina, también en el año 1946, se crea la SIDE por decreto del presidente Juan Domingo Perón, a la cabeza Rudi Freude, Rodolfo Rudi Freude, hijo de Ludwig Freude, testaferro de los nazis, testaferro de los capitales nazis, en la República Argentina. Para entender por qué Eichmann tenía que morir, es que Eichmann no lo estaba pasando bien económicamente, y se le ocurrió, no sé si con la intención de presionar a terceras personas, o por una falta de conocimiento de que el tablero mundial había cambiado completamente, se le ocurrió llamar a Sassen, un ex SS que había sido el secretario de Goebbels. Sassen vivía también en Buenos Aires, y comienza a dictarle a éste sus memorias, las cuales se grababan en carretes de grabadora abiertos, y se escribían en papeles. Entonces, ¿qué ocurrió? Se prendieron las luces rojas en Estados Unidos, en Israel, en Alemania, y en Argentina. ¿Por qué? ¿Qué podría decir de novedoso Eichmann en sus memorias? ¿Que Hitler dio la orden del holocausto? Eso todos lo sabemos. ¿Cuál fue la cadena de mando que siguió esa orden? Bueno, la imaginamos. Pero había algo fundamental. En 1942 había habido una reunión al sur oeste de Berlín, en una ciudad llamada Banshee. Y en ella se dice que la cúpula nazi es la que decide explotar a los prisioneros de todos los países ocupados y a los judíos, hasta morir como esclavos o mano de obra esclava. El problema es que ¿qué pasaría si Eichmann les contara que la industria alemana en su totalidad participó de la reunión y fueron los que pidieron que esos prisioneros se convirtieran en la mano de obra esclava y barata de la industria bélica y de toda la industria alemana para el esfuerzo de guerra? Lo interesante sobre las cintas de Sassen es que nunca estuvieron disponibles de forma completa para el público. Si uno solicita al archivo en Alemania una copia de la entrevista a Adolf Eichmann, no va a recibir la totalidad de los carretes. Y la pregunta que surge es ¿qué es lo que el público no puede saber sobre la entrevista a Adolf Eichmann? Lothar Eichmann fue un sobreviviente del campo de concentración de Dachau. Él pierde la vista a causa de las torturas recibidas. Y en 1938, él logra escapar de Alemania a cambio de dar el dinero que tenía y sus propiedades. Se embarca desde Holanda hacia la República Argentina y allí nace Silvia Eichmann, su hija. En 1954, su hija va al cine York con algunas amigas y conocen a Klaus Eichmann, el hijo mayor de Adolf Eichmann. Días después, deciden ir a invitarlo a un asalto. Cuando van a lo de los Eichmann y llaman a la puerta, quien las recibe es Adolf Eichmann, que se presenta como el padre de Klaus. Cuando Silvia vuelve a su casa y le cuenta a Lothar lo que había sucedido, Lothar Hermann sabía perfectamente quién era Adolf Eichmann. Liliana Hermann, que es sobrina nieta de Lothar Hermann y su marido Ariel Mereles, investigan sus raíces desde hace años. Ellos dicen que Lothar Hermann hace sus primeras denuncias en 1954 y las hace a la Daya y a la Embajada de Israel. Sin embargo, dicen que sus denuncias no fueron escuchadas. Y esto es cierto para los primeros años. Desde 1954 hasta 1960, que es cuando llevan a Eichmann hacia Israel, pasan seis años. Y la pregunta que surge nuevamente es si las cintas de Sassen, que fueron durante 1957, no habrán actuado como catalizador para que Eichmann sea quizá entregado o para que haya un interés mayor para llevarlo a juicio. En la época en que Eichmann fue llevado a Israel, Alemania estaba en el desarrollo de su milagro alemán. ¿Cómo hubiese quedado ese milagro alemán si se revolvían viejas heridas y la población del mundo se enteraba que esas mismas empresas que estaban llevando adelante el resurgir de Alemania eran las empresas que habían usado a prisioneros, agotándolos hasta la muerte, usándolos como mano de obra esclava. Muchos de ellos quedaron enterrados en las mismas cuevas que ayudaron a picar y a horadar en montañas. Otros tuvieron más suerte y pudieron sobrevivir, pero las empresas son exactamente las mismas que elevaron nuevamente a Alemania a ser la líder continental europea. Timothy Naftali, de la Universidad de Virginia, Estados Unidos de América, desclasifica documentos de la CIA y ahí se encuentra con una increíble sorpresa. Tanto la CIA como el canciller Konrad Adenauer y también la Bundesnachstendienst, es decir, la Agencia de Inteligencia Alemana, sabían perfectamente dónde se encontraba viviendo Adolf Eichmann. También sabían el alias que él tenía, Ricardo Clement. Sin embargo, no hicieron nada. ¿Qué querían? Querían proteger al gobierno alemán en ese entonces. Una democracia cristiana fuerte, una Alemania federal fuerte en centro de Europa. Claro, la cúpula de ese gobierno estaba formada, sus integrantes eran o personas que habían sido colaboradores o miembros directos del Partido Nacional Socialista. Sassen, gran emprendedor, luego de que Eichmann es llevado a Israel, los vende a un escritor muy conocido que niega el holocausto. Este escritor los compró, pero nunca hizo ese libro sobre las memorias de Eichmann, porque contradecía la hipótesis o la forma en que ese escritor utiliza para promocionar sus libros, que es decir que el holocausto no existió. Sí, el holocausto existió, pero ¿cuánto de ese holocausto se le debe a la industria alemana? Y no tan solo a la cúpula nazi. ¿O nos olvidamos de quién expusieron a los nazis en el poder? Empezando por los bancos, toda la industria en Alemania dio su apoyo a Adolf Hitler para que llegara al poder. Y luego se beneficiaron de la mano de obra esclava. Empresas como Porsche, BMW, Volkswagen, Siemens, Krupp. La empresa Hugo Boss estaba situada cerca del campo de concentración de Ravensbrück. Allí producían uniformes para los nazis usando mano de obra esclava. Se estima que en 1944 había 7,5 millones de esclavos dentro de los límites del Reich. Y la más infame de todas, la IG Farben, empresa donde murieron 25.000 judíos, el 70% de los que pasaron por la empresa. Allí se producía el gas ciclón B, que era el gas que se usaba en las cámaras de gas. La empresa era un conglomerado de empresas que incluía a empresas como Basf, Bayer, Hex, que es hoy Sanofi, ACFA, entre otras empresas más pequeñas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, tanto estas empresas como el nuevo gobierno en Alemania y también los aliados decidieron olvidar que esto había sucedido. Por lo menos hasta 1999, que fue cuando el gobierno en Alemania creó un fondo de reparación para quienes seguían con vida y habían sido esclavos en Alemania. La historia de la captura de Eichmann es mucho más profunda que el simple hecho de llevar un genocida a juicio para hacer justicia. Y por eso vale la pena estudiarlo para entender mejor la historia. Porque hasta 1960, el Estado de Israel no tenía una política de cazar nazis. Por supuesto, había grupos particulares que lo hacían o que intentaban hacerlo, pero no partía del gobierno de Ben Gurion. Y esto no es una crítica porque era una nación nueva que quería desarrollarse y ser potencia y lo más inteligente era mirar hacia adelante y no entrar en conflicto con las potencias del mundo que eran Estados Unidos y Alemania en Europa. Pero entonces, ¿por qué de pronto eso cambió y decidieron ir por Eichmann? Y la pregunta queda en el aire. Y retomaremos en un próximo capítulo en el año 1958 que es el año siguiente a las cintas de Sasa. Espero que lo hayan encontrado interesante y será hasta la próxima. Gracias.